hola soy xavi y bienvenidos a mi canal para pasar el rato hoy vamos a seguir jugando a neo avis vamos a darle cañita otra vez el anterior vídeo casi llegamos al jefe nos faltó muy poco pasa que un arma que teníamos nos traicionó un poquito las explosiones que hacía nos hizo más daño que otra cosa hoy vamos a cambiar de personaje ya hemos probado dos con a mí bueno somos por todos entonces hoy vamos a probar vamos a volvemos vamos a seguir con a conana sigo ese corazón extra que me da va a ser bueno pues empezamos por aquí abajo y a ver qué tal con este arma comparado con la que tenía el anterior vídeo esto es nada pero esto al menos no me hace daño a mí misma y a ver cuántos huevos conseguí o coleccionar porque no veas si me dan huevos la ya la tarma y que me había un poco de explosiones pues todas estas piedras no había problema que más cargaba todas y consigo muchas cosas por eso también pero dejábamos nada en pie la murcielaguitos y el asume que es el pleguillo vamos ahora ostras atropeta acción de alegría lo más importante la vida es el feliz hotel la habilidad no lo sé está bien que reboten pero a la distancia súper poca cuál es la otra habilidad la habilidad que tiene es que puedo volar no puedo volar con el globo sobre la saqueta mi arma normal pobre hasta que tiene mucha distancia a ver esta llega hasta ahí la otra llegaba hasta aquí vamos a jugar con esta si vamos probando armas vamos a ver qué tal va la trompeta me hacía vueltas caras de abajo no me hace falta vale 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 no tengo llaves y hasta la sala del boss también si se quiere bajar y trabajar que debo ver activar esto vamos por ahí o subo es que está faltaría un poco de velocidad un poquito de velocidad y ya bien mira a ver si me da algo que interesante esto es divinidad tu alma se ensancha y sientes como los pies se levantan del suelo aumenta la velocidad de movimiento con aumenta la velocidad de movimiento y vuelo que rápido me han dado me han dado esto vale me guardo la granada cuando hay una así parecida con con monedas hay con monedas con cofres pues a lo mejor sí que la uso mira la llave que bien esto estoy a tope esta sala ya ha limpiado pues por aquí y vamos aquí que era la tienda tienda no tengo dinero para comprar nada así que nos vamos por aquí vale este cofre y este cofre estoy a puntito de la sala de la bendición pues pues aquí al jefe vamos a ver ostras que me doy ah mira este el ataque el otro día no me duró nada con la otra arma claro no me ha dado tiempo ni ni ver que patrones de ataque tenía uy 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 no vi vale y esto me da un cota de dolor supera el dolor deja que te dé fuerza aumenta el daño de tu arma y la velocidad de disparo pues super bueno super bueno venga vamos allá nivel 2 venga esta vez tenemos primero hasta aquí uy arma nueva golondrina cierra los ojos aumenta el daño de tu arma con la sala actual pero voy así con la trompetita esta voy así con la trompetita y nada eso que reboten las balas pues también está muy bien hoy ha sido activado un cristal de los malignos por debajo del cristal muy bien muy bien no me toquéis no me toquéis no me toquéis vale vamos a quitar esto de aquí en medio primero hoy alguna bola le dará ahí ahí ahora este arma con más frecuencia de disparo voy a llenar la pantalla de balas cogelo sandanosito de peluche y como entro por ahí una granada aquí arriba ahí está todo esto esta monedita tiramos aquí y ya que estamos aquí nos vamos a la sala de bendición y tenemos una espada y esto esto queda vale esto creo que hacíamos doble salto pero no me sirve para nada ahora espada de mago cada vez que matas a un enemigo con el daño cuerpo a cuerpo cabe la posibilidad de que recibas cristales extra bueno vale alguno caerá me imagino corazón es nada por aquí me va a estar para arriba vanas rebotadoras tiene ahora el oso panda y nada nada se rompe con un vale mi duda es si se rompía con uno o con dos vale ahora no tengo más por eso tengo llave si pues vamos aquí vamos a las de solo de bichuelas y peleas por rondas ahora creo que salen los rojos hoy y chao y los huevos quedan vale cristal que no me llega no me sirve escudo me va muy bien y me han dado el boro del león cuantas más mascotas tenga más daño hago la falta que eclosionen lusión también los huevos genial vale esto de volar está genial oh no tengo llave creo que ese objeto no lo voy a poder coger en esta pantalla no voy a no tengo todo hecho ya y tengo que ir a por el jefe vamos a ver a que pueda volar contra este jefe es genial que me dais frasco de alma un recipiente más de corazón muy bien venga para adelante para adelante vamos a irnos por aquí más huevos a ver si no me activan espérame a mí vale pero lo ha tocado él será él lo ha transformado con el concentrado ahora si lo tocan ya lo activan se le disparaban ahí no cabía un balado hacia arriba un balado hacia arriba amigo bola número 8 que me protege de los disparos una granada me culo por aquí para cogerla no el disparo deje como las monedas nos dejemos hoy lástima la mascotita media bien pues va bien este arma, no lo tenía muy claro, he hecho bien encogerla estos osos tienen un disparo un poco raro vuelvo a hacer a disparar hacia donde estoy yo, me muevo en el último momento para que no me den y disparar hacia otro sitio toma, hasta las paredes así y no me puede tardar bueno y yo otra mascotita me puedes poner todos los pinchos que quieras ahora mismo nada, no lo quiero que nos hemos dejado aquí una sala mira, oh, dos escudos y otra otra mascota ahí, ahí, preparándonos para los jefes otro escudo vale, vamos a la otra sala pueden darle una llave mira, muy bien en las cajas, soltar una llave pues no ahí, oso vale otro mascota otra mascota y escudos madre mía, madre mía, como me estoy poniendo a ver que me han dado este bloqueaba las enemigas madre mía, pedazo de pelota lanzo ahora pedazo de pelota tienda tienda, tienda, tienda podría comprar algo la tienda me llega para comprar una mejora porque son 70 corazón corazón voy a por la llave y encima me da un escudo vamos a entrar y a ver que nos da esto lo cogimos ya visión nocturna vale, cada 10 balas causa cada 10 disparos causa un daño mayor al enemigo una bala especial cada 10 sí que estuvo probando y no vimos diferencia digamos que no se ve pero hay una que hace más daño vale, vamos aquí vamos a esta sala y a ver que nos dan también huevo de doble yema dos aves cariño se duplica el número de huevos que duplica el número de huevos que tienes bueno tampoco creo que ahora mismo me haga falta en otras partidas no te digo que no pero ahora mismo voy bastante a servir lluvia de corazones y fuera otro corazón con la cerveza esa otro escudo madre mía me estoy poniendo de corazones escudos el arma me gusta va, esta vez el osito no he podido ganar antes de tiempo vale a eso lo voy corazón bien otro trozo de escudo nada me se dejó caer unas cuantas bolas antes de entrar tanto una mitad de la fine ha hecha en la pantalla aquí me he dejado aquí moneda otra mascotita con lo que soy más fuerte todavía esa tienda no voy a poder entrar F y cogeré este y ese ah vale vale es verdad que el doctor azul este me lo cambia al escudo de vez en cuando solo solo bueno tengo una buena tropa ahí está 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 aquí abajo está aquí abajo dale o sea que me fío menos y ahora como podemos volar pues me ahorro el dinero monedas llave tengo sí perfecto pues ahí voy auriculares de eSport más velocidad de disparo y de movimiento RT aquí no me hace falta madre mía vaya barra tengo entre escudos y corazones juli ah pero el espera 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 se me acerco el otro esto se lo queda ahí ahí claro me puede dar escudos espera vamos a ir a la sala esa venga para ti vaya a nada aquí me deja algún corazón ah pero está ahí dentro ah voy a poder soltarlo no le voy a dar porque a ver si por la explosión se me activa entonces no no lo voy a destruir vamos para adelante ya y vamos a la voz bueno esto de volar va bien ya ve que nos toca Dios del bitter cold machacado aprobación del rey cuentas con el visto uno del rey mejora tu arma aumenta la velocidad de la bala Dios no voy a pedrolo que tiro no tengo llave madre mía ya pedrolo que tiro espectacular hay un momento que no sé un logro que empieza esa moneda a 100 me parece hay 150 creo que hay un momento que no sé si me han disparado ellos porque no veo las balas no ahora sí que la he liado yo esta vez era yo no han sido los enemigos ni una balada despistada ni nada hay escudo pero bueno pero que no va a pasar un poquito barrio barriles a la izquierda y ahí no puedo subir una llave creo que la llave vamos a primer aquí pero creo que te haré granada para conseguir la llave vale a ver que me han dado super logo estas que te sales mejora tu arma aumenta ligeramente la altura de salto y la velocidad de movimiento a ver esto ya es esto ya se les ha ido la cabeza dandole tanta cosa la llave no la uso aquí sino que la voy a usar en esta sala de la izquierda las salas más interesantes porque me dan cositas helado de vainilla cuanto más huevos más daño hacen mis balas vamos por aquí hacia arriba y a matar listos y se ha abierto la sala de la bendición esa la bendición ahí voy el monóbulo vale si no incubo si no incubo nada una llave extra este ya este ya lo había hecho este ya lo había hecho venga 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 y aún se ha salvado ahora y aún quedaba el barril onda no sabe que a las puertas también les pasaba eso no tiene idea pues la he liado porque esta puerta sí que me interesaba entrar aquí sí pues ya está a por otro vos mira argos hombre parece vale ostras está el rey mono míralo el rey mono ha vuelto puede atacar a los enemigos con su legendario callado rey mono en lo que se ambientó son goku gafas de guardaespaldas mejor apuntarse aumenta el daño venga aquí nos quedan dos nos quedan dos esto se limpia rápido ahora muy bien una llave hay que alejar para que no me dieran pero bueno pulsera de esmeralda cada vez que cojo una moneda cabe la posibilidad de que me salga una bomba a ver no le cuento ni una me ha leído bien ¿no? no estaba esto cada vez que coges una moneda cabe la posibilidad de que consigas bombas extra me ha tirado de manera poner la moneda pues estas posibilidades de que me den bombas extra bastante escasa ¿eh? ah tengo una dos ah bueno es que sí y asada el rayo este no sé pasarla sin que me den y abrimos aquí también pero no voy a ir asada el rayo por aquí vale limpio vale 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 se han puesto las esferas alrededor que no sé por qué no sé por qué son ni idea ya ya la he liado ahora sí que habría estado bien ir a la tienda tengo mucho dinero a ver jolín me he equivocado ah no abajo abajo de pantalla venga jolín muy bien mira bastante bien pues a ver aquí arriba los osos vamos a fastear cobre me pongo aquí arriba que me dan menos estoy que están saliendo cofres y sigue estoy destruyendo cofres ahí a ver a ver a ver a ver estoy estoy yendo tan a saco que no escribo ni las balas ya y me están quitando todos los escudos que tengo y tenía muchos el boss poli como he dicho voy a quedar acorralado ahí necesito escudos estaría bien mira la llave perfecto para entrar aquí y me dan esto que aún no me lo han dado recibo peligroso recibe la entrega de un lote de bombas 11 bombas vale pues entro por los cofres estos básicamente vale pues ahora sí ahí arriba no arriba es pantalla de rayos que no sé cómo va cómo entrar sin darme que si alguien no sabe que me lo diga porque no tengo ni idea pues ya toca el boss y aquí porque no he entrado ah vale por lo mismo por lo mismo ve vamos a por él contra toque madre mía que poco maduro y esto un corazón más divina nivel 6 a por el jefe ojalá que me lo cargue ojalá que consiga cargarme a la primera tengo que vigilar que no me den porque de toda la energía posible para cuando tenga el boss vale vamos a ir por aquí primero vale 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 me queda fácil de esquivar a escudo 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 monedas bueno, a ir volando yo sé que lo hicimos, lo hacíamos fácil pero se dan mal estas cosas y creo que cuando te pinchas con esas bolas no te quitan solo medio corazón como te puede quitar un enemigo sino que te quitan dos a ti tengo un corazón entero madre mía, hay muchos corazones que sale una de esas salas que no van a darme corazones venga, salas de corazones, ¿dónde estáis? nada me la liaba ya la liaba que me dais, hazme algo bueno bueno, bueno cuanto más bajas tienes más rápido disparas antes no veía las balas ahora menos pues hemos encontrado la habitación del boss pero necesito recuperarme a ver vamos aquí primero no saldría ningún bicho vale no mandé ningún escudo ni monedas madre mía qué locura madre mía, qué locura más alma, más alma eh, no haré nada hay aquí y aquí vamos a curarme que estoy al final espero que el boss me me oh, me da un corazón bien más corazones por favor más corazones más corazones no me desnudo que vosotros otra llave estoy sufriendo ¿verdad? no me dan corazones joder en la tienda me ha ido bien he comprado los pues ya está con lo que tengo es con lo que tengo que luchar contra él así que vamos allá hay que nos toca al dios de las máquinas a ver si estoy a medio toque por favor aparece que te puedo disparar no no es que ya he comido poco corazones he llegado a que se muerto pero bueno ya hemos hecho nuestro primer enfrentamiento contra Hal con el que tenemos un arma importante importante nueve a ver que la muerte acompaña y duplica el número de corazones recuperados esto estaría muy bien no me lo den cuando me lo den todas tus balas estallarán al impactar o cuando hayan recorrido cierta distancia también está bien pero por aquí nos acercamos más a este también esto será mejor como este que te piden 10 si solo te queda medio corazón aquí con esto podré volar pero que está esto también esta tiendecita para granadas vamos a coger este si vamos a coger ese si yo creo que si a ver la próxima partida que tal nos va y si podemos ganar a Hal o bueno vamos a dejarlo aquí ya espero que os haya gustado hemos casi 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 ganado a Hal nos ha machacado está claro y nada espero que os haya gustado suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau